¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos de vuelta, bueno yo más que nada estoy con mi amigo Rakoma Lo que estamos haciendo el día de hoy es de que venimos a ver a unos queridos amigos Buena onda, buena gente, talentosos, talentosos sobre todo Ánimo, se llaman Mikey Pana De hecho están ensayando, ahorita vamos a ir con ellos a apoyarlos, a darle con todos amigos Entonces de ratito nos vemos, ¡eh! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Otra vez estoy yo de vuelta aquí Oigan pues estamos en el gran evento de la uni Estamos apoyando a unos amigos que son Mikey Pana Y pues aquí les voy a dejar sus redes sociales para que lo sigan Entonces también estoy detrás de cámaras está mi amigo Rakoma También les voy a dejar aquí su canal para que se vayan y se suscriban Sube muy buen contenido Apenas está empezando pero vamos a darle con todo ¡Hasta la próxima! 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 Oigan pues estaba buscando a chavas O chavos para entrevistar entonces Acompáñame a preguntar ¿Qué pedo? Ah, ¿a quién crees que estaría bien entrevistar? Sí, aquí, aquí. La de Rojo. ¿Puedo grabar para un video? Es una entrevista acerca del evento. Sí, está bien. ¿Tu nombre cuál es? Montse. Oye, una pregunta. ¿Qué es lo que esperas de este evento? Que la verdad me guste. Que me guste y los cantantes que van a hacer el evento pues que sean buenas canciones. Oye, ¿y a quién vienes a ver? A Maquia Pana. Venimos con ella. Como que está muy feliz, wey. Su cara, wey. ¿Cuál es tu nombre? Susi. ¿Y luego tú? ¿Qué esperas de este gran evento? De la uni. Pues que esté divertido, que nos la pasemos bomba. ¿Bomba? Sí. Y así, sí. Entonces, ¿vienes a ver igual a Maquia Pana? ¿Algún otro artista no? El que canta a la de Tigre. Sí, a la de... Morenito de Fuego. Morenito de Fuego. Morenito de Fuego. Que tiene rastos. Estoy rayada, pero... Lo acabo de ver ahorita. Le canta Tigre. Amia, ¿tú qué esperas de este evento? Que Maquia Pana me sorprendan mucho. Maquia Pana te sorprendan mucho. ¿Tu nombre cuál es? Jimena Mendoza. Bueno, voy a estar grabando el video, eh, para que me estén apoyando. Mi nombre es Andrés Candelas, para que me sigan en mis redes sociales. Andrés Candelas y un bajo Andrés. Nos seguimos viendo. Bye. Bueno, chicos. Estamos aquí en una pared. Vamos a poner nuestro nombre. Acompáñenme. Vamos. Un lugar visible, wey. Un chable, wey. No digo que aquí, ¿no? Ay, sí. Vamos a seguir, también. Vamos a tomar rindos. Sí. Cholotes. Sí. Bueno, eh. Que buena, eh. Eh. Ahora de arte. Ahora de arte. No sé, wey. ¿Cómo me puedo poner, wey? La de YouTube, wey. Eh, wey. May buena. Chau. Tau, están. Espera, espera, espera. ¡Que chingados haces otra vez aquí! Vale duro. Juana. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Está? Oigan. Pues están empezando, empezando, empezando Mike y Vanna, están comenzando Vamos a rompearla bien duro Música Oigan, pues aquí están nuestros amigos Mike y Vanna, ¿cómo te lo pasaste el día de hoy? Estuvo muy bueno ¿Qué tal la gente el día de hoy, amigo? Estuvo maravilloso Maravilloso ¿Cómo se sintieron ahí en el escenario? Estuvo buenísimo Buenísimo, dale duro con toda la gente Gracias, gracias Dale La verdad, me encantó todas las canciones Gracias, güey La suya, la segunda fue la mejor Gracias, gracias Hombre, un amor, ya esperamos a que salgan ¿Cuándo va a salir, más o menos? Un aproximado Dale dos semanas Dos semanas Como quiera, aquí les dejo las redes sociales Mike y Vanna Mike Vanna, VZ, vamos a darle duro Dale, papi Dale, nos vemos Oigan, pues estuvo con madre Con ganas todo esto La verdad, gracias a Mike y Vanna Por aceptarnos como invitados Con ganas Con todo Aquí les voy a dejar a Rakoma Para que se suscriban Vean sus videos Y de todo Nos vemos en el próximo video Síganlo ¡Eh! ¡A romperla! ¡Woo! Espera ¿Quién te engañó los azales otra vez aqui?